Hola, yo soy Marina Banana Banana Asteric No, no, no se crean ¿Por qué les digo esto? Es porque el video de hoy Se va a tratar de siendo Un día Asteric O por un día siendo Asteric Y este video lo vi hace unos días en Youtube Estaba ahí navegando En las profundidades Lo hice a una chica, si lo encuentro se los voy a dejar aquí Y pues se me hizo padre la idea Entonces aquí estoy Intentando ser Asteric Bueno, para esto yo ya me bañé Hice unas tomas antes donde fui a cambiarme las uñas Tal vez por eso ahorita me las ven ya Naranjitas Voy a ir a hacerme las uñas porque las traigo Recorridísimas Así se dice, y enormes Así que Eso no es Asteric Bueno, no se crean Pero aparte, vean esto Me estoy descarpelando toda Por mi tratamiento dermatológico Y pues muy Asteric, descarpelarme Y toda la cosa No se crean Entonces vamos Acompáñenme A ponerme las uñas Gracias a nuestros Pero lo que vamos a hacer es que Me voy a vestir a esteric Hubo de moda en tiktok unos picnics Súper a esteric No sé por qué Aparte que si se dice así Sabes a esteric y ya, no sé por qué digo a esteric Pero me emociona Decir a esteric Y pues bueno, yo creo que voy a hacer eso Un picnic acá vestiéndome A esteric Y un café con hielos Eso es muy a esteric Y pues bueno, entonces ahorita como me estoy muriendo De hambre y de sed, lo que voy a hacer es que Me preparo un cafecito, nos venimos acá A cambiar Y luego ya, juntamos todas las cosas Para irnos de picnic Y supongo que ya me tomo una foto o algo Para tener una foto A esteric Perdón, me voy a aburrecer Después de hacer un video de Me tomo un shot por cada vez que digo a esteric En el video de haciendo a esteric Bueno, vamos por un coffee Bueno, ya estamos en la cocina Me acomodo el tirantón Que no se ve a esteric Y vamos a hacernos un café Un cafecito Azúcar Flores Y muchos colores Ok, está este tarro Y para hacer este café lo que necesitamos Es poner poquita agua Bueno, se supone que son dos cucharadas Dos cucharadas de agua a calentar Con dos cucharadas de Bueno, no creo que nada más se calienta primero el agua No sé, creo que mejor en un video había hecho Su receta de café, pero no la recuerdo Vamos a ir poniendo hielos Hielos Qué esteric Yo por andar grabando Ya se me tiró la leche La vez que estaba grabando con el celular Y Ay, no Y aquí en este vaso vamos a hacer como una pastita Con una cucharada de café Y una de azúcar Y ahora sí viene la mejor parte del mundo Que va a ser mezclar estas dos cositas Pero lo voy a hacer con un filtro asterico Estoy fracasando en las tomas O sea, creo que no podría tener un yo Un Instagram asterico Porque todo me sale bien Así Ay, no Listo, la hora de la verdad Así está rico Pero yo soy de las que El café no les dura nada O sea, cualquier bebida que Tom me tenga Pero me prepare O compre Me la chuto así en un minuto Literal Nada como un café Para alivianarte la vida Voy a poner unos lentes Que me encontré acá abajo Para tomarme mi café Con el estilo No sé qué parezco Creo que no me queda de este estilo Bueno, entonces ya llegó la hora de cambiarnos De el OVNI Que traigo uno como de Vilma, ¿no? Como de la de Squidoo Para esto les pedí Hace unos días en unas historias de Instagram Que sí me ayudaban a darme ideas de Outfits Asterics Es que no me puedo tomar en serio Diciendo asteric Todo el tiempo Pero Me mandaron muchas ideas Y escogí unas de mis favoritas Que se las voy a poner Por aquí No sé dónde Todas me encantaban Y hay atis preciosos Pero no tengo muchas cosas Así que elegí como los que más o menos Puedo formar Con algo que yo tengo Y de hecho Ni completé Me tuvo que prestar majo Sería el de La faldita Lizada Tengo esta blanca Y esta negra Se usa así como con una Esta es la opción uno Con una polo blanca Y una sudadera encima Una de estas dos Y creo que me va a convencer más esta Se me hace muy bonito Este chaleco Mucho bla 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 Y poca acción Así que déjenme cambio Ajú La falda blanca Está súper cortita De atrás se me ve casi La collation Entonces Creo que va a ser La opción con negra Esta es con el chalequito Esta del cuello Y tenéis Y esta es La misma falda negra Le puse esta Bolsa de vaca Porque se me hace muy Asterico Me voy a inclinar más Por algo de la falda negra Porque esto no se me ven Los Bueno Es darme como una China Asterica Creo que me voy a hacer Unas dos trencitas aquí Y ya me pinto Pues nada más Así polvo Y ruborcito Ya para irnos de picnic Porque si no ya se nos va a ir el sol O sea no sé si les dije Que este fue el outfit Que me iba a quedar Ay no les he dicho Tengo 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 una prima Tengo una prima Que se llama Fátima Mamá se crean Tengo a una invitada Aló Y ya te ves Yo parezco como de uniforme Te parece la Oícana de Willy Wonka La que se vuelve Bora La que mastica el chicle ¿Qué te hiciste? Me estaba haciendo trencitas Pero no me vi Fátima me va a ayudar A hacerme las trencitas Asterica Porque me dijo Que las que yo me estaba haciendo No eran Nunca me sale nada ¿Te acuerdas cuando tu mamá Te peinaba en el kinder? Sí Igual De dos colitas ¿Te peinaba no? Ajá Con una trenza Pero para hacer una colita Ay Ahora se me siento como que voy a ir ¿Peinó quinceañera? Me siento como que voy a ir a la escuela Se ve como violeta Mariana Me veo como una colegiala Sexy Una canción de colegiala Vean mis trencitas ¿Tienes que te hagamos o así? No sé No me gusta Si no hubieras venido Yo me hubiera peinado Esto yo cuando llegué Y te vi dije ¿Qué haces Mariana? ¡Holala! ¿Sí mamá? ¿O te ves que mi abuelita? Abuelita viendo esto Es que mi abuelita usa muchos collares Por eso Aclaración Ay ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? bueno no van a creer dónde estamos estamos en medio de una avenida el paraíso porque la señora del parque nos dijo que no se permitía hacer picnics ahí adentro y vamos a probar a nosotros entonces el picnic a estar aquí en un pedacito verde en medio de todo lo sé hola yo voy a grabar hoy el picnic y y y y y y y ojo. Comiéndame una mole así como se hace. Vamos a volverla. ¡Holi! Ahí está la nena Asteric. El problema de este vino es que se necesita un destapavino, cosa que no tenemos. ¿Desde hace cuánto lo tienes? De hace mucho. El problema es que está añejado. ¿Desde hace mucho zarzamores por si quieres? Agarren con confianza. Hay un señor allá arriba, en la azotea, en las cosas de allá, que está así disfrutando su comida. Y está disfrutando vernos a mi y a María. Ya vamos a comer después de mil horas. Provecho. Ok, vamos a hacer la famosa toma de la copa del pastel. La copa del pastel, pero no tenemos dos copas, entonces será con una copa y con un vaso de forma de copa. No. Nos sentimos las reinas del picnic. Asteric. Ahorita nos invitan. Picnic, picnic, ¿por qué no nos invitan a su picnic? Pero es VIP. Necesitas boletos. Bueno, ya se acabó la luz del sol. Entonces vamos a comer algo y ya irnos a la casa, ¿por qué? Hashtag, no sé. Hashtag se pone oscuro. Hasta aquí nuestro reporte. Joaquín. Bueno, ya por fin, después de nuestro picnic, asteric. Estrella. Así estoy, brillosísima de París. El brillo es asteric. El brillo es asteric. El brillo es asteric. Comer cans, amigos. O sea, voy a dormir así asteric. Pasa el tiempo. Pasa el tiempo y sigo asteric. Y pues bueno, un baile asteric. Chao. ¿Cómo es un baile asteric? Asteric. No, es estilo. Ya sé. Bueno, entonces no se olviden que Marina Banana y... Fátima Lágrimas. Los queremos mucho. Bye. Cierra asteric.